Canola Life se viste de rosa por ti y por la vida. Por cada compra que realices de la esparcible Canola Life de 454 gramos edición limitada, donaremos parte de la compra Alma Rosa, fundación por la detección temprana del cáncer de mama. Contamos contigo. Aplican términos y condiciones. Consulta más en www.canolalife.com. Válido a partir del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2024.